Mi mejor actuación en un campo de juego, sin duda que fue en los Juegos Olímpicos, donde pude estar de muy buena forma y anotar un gol frente a España. Pero fuera de la cancha, la actuación de mi vida podría ser actuando frente a un caso de epilepsia. ¿Y tú? ¿Sabes cómo actuar? Entra a laactuaciondetuvida.cl y aprende cómo.